El peor enemigo del cuchillero, el óxido. Gente, Fernando haciendo otro vídeo para el canal de Supervincia Moderna y en este caso viendo que tengo un poquitito de manchitas de óxido en el cuchillo. Bueno, aprovecho, hago un vídeo mostrándoles algunas cosas como limpiar el óxido, incluso cuando tienes algunos arañazos, cosas así como lo puedes ir dejando a gusto. Eso depende de cada uno. Hay gente que no le molesta. A mí personalmente un cuchillo que se está usando o que no es una cosa de colección. Rayé el cuchillo, me parece que no es el fin del mundo ni mucho menos. Pero bueno, cómo limpiar el óxido, cómo pulir de vuelta los rayoncitos que vas teniendo. Así que de eso se trata el vídeo de hoy. Acordate que si quieres aprender más de temas de Supervincia y preparacionismo en serio, práctico, como intentas acá, tenés Manuel Supervincial y Sobre el colapso económico. En este libro tengo un par de cositas ahí sobre cómo afilar cuchillos, pero bueno, está bueno revisarlo con cuchillo en la mano. Entonces, esto para todos los que están diciendo qué lindo cuchillo que tenés ahí, hermoso. La verdad que está divino. Es el Rifleman de Cold Steel. Cold Steel hacen estos. En realidad creo que es Windlass que lo hace bajo licencia de Cold Steel, una cosa así. O sea, lo vende Cold Steel como el Rifleman, si no me equivoco, pero también lo he visto siendo vendido por Windlass. Así que esto se fabrica en Pakistán, en India, algún lugar de eso no me acuerdo bien, pero por ahí viene la mano. El cuchillo es una copia, te diría que es una copia bastante fiel del cuchillo del 1008. Bueno, un cuchillo que se hizo para el ejército en Estados Unidos, un grupo de caballería, y que eran como un cuchillo grande, medio de combate, medio utilitario, y sacaron esta hermosa bestiesita, que es un muy lindo cuchillo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tomas ciertas decisiones, por ejemplo, cuando hablamos de cuchillos, aceros, el tema del acero inoxidable, el tema del acero al carbono. Ahí es donde te viene alguno que no tiene idea y te dice, no, tiene que ser acero al carbono porque ese es el acero que tiene el alma de los vikingos que fueron pindorchas, nada que ver. O sea, primero que hay 200 tipos de acero al carbono y 200.000 tipos de acero inoxidable. Tenés que son ultra baratos o super caros dependiendo del tipo de acero. Simplemente decir, es acero al carbono o es acero inoxidable, quiere decir muy poco. O sea, tiene una cierta cantidad de níquel y una cantidad de carbono y eso hace que se oxida un poco más, un poco menos. Pero hay aceros al carbono que son bastante resistentes a la oxidación y hay aceros inoxidables que la verdad se oxidan bastante fácil. Y hay aceros inoxidables que es puro níquel y están pensados para usar en el mar, directamente con sal y así todo. Y sale el cuchillo. En general cuesta encontrar algo que sea perfecto, que tenga la tenacidad, retención de filo y super inoxidable, muy difícil. Pero bueno, hay aceros muy interesantes por ahí. Este no es el caso. Este es un acero bien, bien básico, pero es un acero al carbono. A ver, cuando decidís el cuchillo, el acero, personalmente a mí me parece que el acero inoxidable es lo más adecuado. Cuando vos tenés la opción de comprar algo, alguna marca un poco mejor, un acero un poco de gama más alta, vas a tener muy buena retención de filo, muy buena tenacidad y además va a ser inoxidable, lo cual te va a evitar este tipo de cosas. A ver, esto no es nada. Como ves, acerco un poco, ves alguna manchita de óxido, pero la verdad, alguna pizquita por acá, algo que acá ya estuve limpiando un poco. Pero no pasa nada, no es el fin del mundo ni mucho menos. Pero sí es verdad que si, por ejemplo, tengo el mora carbono, lo usé y no lo sequé bien. Y este estaba cortando alguna vegetación, qué sé yo, estaba con un poco de humedad de algún liquidito de alguna planta o agua y me olvidé limpiarlo bien, lo guardé y al día siguiente vas y está todo oxidado. Y ahí ponés en Amazon, hijo de puta, es una cagada el cuchillo este, exoxida todo. No, el cuchillo no tiene ningún problema, sos vos que sos un boludo que no sabés cómo cuidar una herramienta que es, bueno, es de ese material. El acero al carbono básico, como el que ves ahí en el mora, o aceros al carbono en general, justamente lo que va a hacer es oxidarse con mucha más facilidad. El 1095 es uno de los aceros más usados en cuchillos de supervivencia, es uno de los aceros más baratos que hay el 1095, por eso es que se usa tanto. Pero por más que tengas el CPM3B de la pendorcha, si es un acero con una cantidad de carbono un poco más alta y no está equilibrado con otra cosa como para reducir con mucho níquel, el níquel en general lo que ves es los más inoxidables, no me acuerdo exactamente cuánto era, creo que era más de 7, 15, después de una cierta cantidad se considera inoxidable el acero. De vuelta, no quiere decir que no se oxida, probablemente se te va a poder oxidar igual, mucho menos probable que esto. Ahora, esto es un, creo que era un 1070, acero al carbono 1070, bien bien barato, bien bien básico, pero qué sé yo, se aguanta un poco el filo, algo de tenacidad tiene, pero se usa como para hacer cuchillos medio fuertes, baratos y que algo de retención de filo tenga. Está bien, mientras esté bien templado, 1055 incluso no tiene ningún problema, y 1055 quiere decir que tiene .55 de carbono, lo hace justo pasando ahí como para hacer acero al carbono, aguanta un poquito el filo, el filo tiene más tenacidad que el acero con más carbono, a veces piensan que tiene más carbono más fuerte, no, va a retener un poco más el filo, pero más fuerte justamente no, lo contrario, va a ser bastante más probable que se te parta en un fallo catastrófico si lo golpeaste, que si tuviera menos carbono. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo, qué haces cuando tenés óxido, nada, primero calmate, es un cuchillo, es una herramienta, se va a usar, se va a oxidar, se va a rayar, como ves que tiene varios rayoncitos, te va a mostrar cómo se sacan las dos cosas, mira, el tema del óxido es muy fácil, agarras, respiras hondo, te tranquilizas y le pasas un poquitito, algún aceite que tengas, puede ser el W de 40, un 3 en 1, alguno de estos aceites, acordate que si es algo que vas a usar para comida, un cuchillo que tengas para hacer el asado y qué sé yo, ahí lo que querés hacer es usar un aceite mineral, que no sea tóxico, estas cosas, o usás otra cosa y después lo limpias bien, sí, lo puedes limpiar con agua y jabón, no pasa nada, mientras lo seques y después le pongas una capita de aceite mineral, no hay ningún problema. Y después con una lija, esto es una lija 600, pedacito de madera, o esto es un cachito de plástico, nada, nada muy complicado, agarras y le empezás a pasar, si, le pasa si tiene algún rayoncito tendrás que pasar por otro lado, y acá un poco, mira, tenés que entender una cosa con el tema del acero, las lijas, las limas y todo esto, estás sacando un material, ese material, cuanto más grueso es el material con el que lo estás frotando, más material vas a sacar, eso quiere decir que si haces una raya con una lija de 400, va a ser más profunda y más difícil de sacar que una raya que hagas con una lija de 500, hagas la raya que hagas, acordate que el cuchillo de alguna manera se hizo, se fabricó, y si alguna vez hiciste algo de esto, sabes que el proceso para conseguir un pulido un poco más satinado, un poco más espejo, depende del grosor del grano de lo que estás usando como para pulirlo, podés agarrar y rayar todo lo que vos quieras, después le pasás con la lija y empezás con esto, 500, 600, 700, 1000, 1200, 1500, 2000, y si lo querés llevar a un pulido espejo, qué sé yo, estarás con, qué hay, hasta dónde llega, lija de 2, 3,000, ponele, no me acuerdo, qué sé yo, lo que sea, y hasta donde te dé la paciencia lo pulís al espejo hasta que ves tu reflejo como si fuera la pantalla de una tablet de iphone, no sé, lo que vos quieras, yo tanta paciencia y tan al pedo en la vida, por ahora no estoy, así que a mí me conforma con que tenga un pequeño, que quede un pequeño satinadito, unas manchitas medias oscuras, no me mata, yo lo que no quiero que tenga el óxido nada más, y más o menos por ahí, no voy a andar buscando de la vuelta, algo rígido como para que no te muerda por encima del apex del filo, si tenés una, un filo que es un poco más tipo forma de cóncavo, que es el convexo tipo forma de semilla, ahí con una, quizás con una goma o algo así, algo un poco más flexible, le vas dando la formita, incluso para afilarlo, con la lija y el notepad, otra conocida técnica para afilar, y lo único que estoy buscando ahora es sacarle eso, entonces, ahí más o menos lo limpias y ves, sí, la verdad que óxido ya de este lado, no veo, veo alguna manchita que queda, pero no pasa nada, rayas, todo este tipo de cosas, simplemente agarras con una lija un poco más fina, de 1000, una cosa por así, empiezas a pasarle, de vuelta lo mismo, un poquito de agua, sí, o aceite, lo que vos le quieras poner, eso, y empiezas a pasarle, y a medida que le vas dando con un grano más finito, le vas sacando todo lo que sea que hayas rasqueteado por acá en el filo, y todo se arregla, todo se limpia, está todo más que bien, pero fíjate como incluso, ves acá, en estas manchitas que veo, en estas manchitas que le veo acá, le pasa así y no sale, o sea, queda ese, ese, el marmolado, la patina que se va haciendo por la oxidación del acero al carbono, eso es algo que si a vos realmente te molesta tanto, probablemente lo que más te conviene es un acero inoxidable, para que no tengas patina de nada, a mí la patina no me jode, así que si queda, hay que quede, pero ponele que este es un cuchillo que es de colección, que se yo, bueno, no pasa nada, agarrás y le empezás a pasar con lija más fina, 1500, 2000, hasta que llegás al punto en el cual conseguís el acabado satinado, espejo, lo que sea que estés buscando, simplemente es eso, podés llegar a dejarlo como un espejo el cuchillo con la suficiente paciencia, porque es que no saltás directamente, voy directamente con 2000, porque vas a estar 1000 años, la verdad es esa, si alguna vez puliste un cuchillo hasta que quede como un espejo, sabes, el tiempo que toma eso, calculo que si usas alguna herramienta, con alguna amoladora o alguna cosa así, es más rápido, pero puliéndolo tenés que hacer pasando por las etapas, porque si no, no sacás el material de la misma manera, entonces vas a estar un millón de años, no vas a terminar nunca con una 2000, si tenés rayas que le hizo un grano de arena, o una lija, o alguna herramienta que usaste para hacer algo, o fabricando mismo el cuchillo, y esto está todo bastante engrasado igual, la verdad es que es muy loco como se oxidó, por más que está, vos mirá la cantidad de grasa que tiene acá, estos son cuchillos de vuelta, cold steel, pero hechos en Pakistán, por andar a saber quién, o India, no sé dónde corno viene esto, pero bueno gente, nada, esa es toda la historia, no hay mucha más ciencia, tranquilos, todo se limpia, todo se puede dejar bien, y usando estas simples técnicas que te estoy explicando acá, poquito de óxido, aceite, aceite mineral, otra cosa si no te molesta, lo vas lijando, y después la fila de vuelta, y punto, nos vemos en el próximo vídeo, cuídense todos.